Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Y cuando todo estaba dicho, adivinen quién llegó a meterse como la pobreza. La noche. Es la hora del chingaste con la compañera Rosario. Sabemos de poner egoísmos, vanidades y caminar con sentido común, con fraternidad. No por conveniencia de alguien en particular. Y porque no les gusta la conveniencia, los Ortega Murillo pusieron a la alcaldía de Managua a construirles una carretera alterna para llegar a su enclave de pueblo viejo. Al recorrer esta moderna autopista, el viajero se pregunta, ¿cuál es el uso de esta carretera? Ningún uso, solo para la hacienda de Arnoldo. Si esto fuera una película, se llamaría La carretera de Arnoldo Alemán Segunda Parte. Porque solo los perdedores se tienen que soplar el tráfico de la carretera a Masaya en hora pico. Pero siga, siga. Como el pueblo ucraniano, que sacará de sus tierras sagradas a los invasores rusos. Adelante, porque es nuestro el porvenir. Gracias. Pero, ¿por qué ese hablado me parece familiar? Ah, sí, porque está en todas partes. Esta mañana donde conmemoramos el 88 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, nuestra juventud sandinista, nuestra juventud nicaragüense, recuerde ese legado vigente, ese legado del pensamiento antiimperialista de un pueblo digno. La imitación es la manera más eficiente de adular. Nosotros continuamos ese sendero que nos dejó Sandino, el legado histórico de Sandino. La lucha continúa. La lucha que emprendió Sandino está vigente. Habla tan parecido a Daniel Ortega que hasta le pusieron su nombre. Todo hablan como Daniel o Rosario. ¿Estarán siguiendo instrucciones? ¿Habrán recibido un memorándum? ¿O esto sucederá naturalmente por osmosis? Sea como sea, Nicaragua está bajo el ataque de... Los ortegómatas y los chayogots. Hay que salir de esta dictadura antes que todo el país termine hablando así. Hoy estamos aquí donde se dio la traición hace 88 años de manos de Anastasio Somoza García y en aquel entonces el presidente de Nicaragua, ¿verdad? Creo que no se acuerda del nombre del presidente Juan Bautista Zacasa. Sandino dijo a esa casa, anda, vete para tu casa. Y hoy pues, más que nunca, se pantetiza ese legado histórico. La Vicedictadora sonríe porque ya viene... Buenas noches, querida familia. La Hora del Chingaste con la compañera Rosario. Cada vez que escucho, que canto, que cantamos las letras y la música de nuestro himno nacional, me pregunto cuántos países en el mundo alabarán a La Paz. Miren esos mechones morados. Creo que fue al mismo estilista de Avilés, pero le pidió que la tiñera con Violeta de Genciana. La paz es síntesis de esos valores que representan la nacionalidad. Ah, la nacionalidad. Ese valor que desconocen en unos, pero lo regalan a otros. Gracias, compañero. La delegación de alto nivel iraní encabezada por el ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán arribó a Nicaragua la noche de este miércoles. Aquí estamos recibiendo con calor nicaragüense, con cariño nicaragüense, con nuestro espíritu revolucionario, al ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, compañero Yabat Ouzi. No te alegres mucho, Laureano. Esas mochilas vienen vacías. La visita de dos días culminó con un acto público, en el que Ortega envió un SOS a su aliado iraníes, que nunca le han dado ni sal para un jocoté. Muy buenas noches, unas palabras. Llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario. Aquí nos reunimos pueblos luchadores. Menos mal que no se puso a decir los nombres de todos los iraníes. Pueblos que hemos resistido los embates del imperialismo, del colonialismo. A ver cómo se trabaja juntos. Creo que la compañera no le contó a los iraníes cómo hace algunas semanas le estaban mandando cartitas perfumadas al yanqui. Pero siga, siga. Estas relaciones entre revoluciones gemelas del año 79 nos permiten a todos decir, los pueblos cuando se deciden a luchar, vencen. Ah, sí. Las revoluciones hermanas. Que pasaron de derrocar tiranías sangrientas a instaurar teocracias totalitarias. Y aquí lo que está de por medio es la lucha por la paz. ¿Será que se atreverán a decirle a Putin que suspenda la invasión a Ucrania? ¡Claro que no! Un gran abrazo, compañero. Gracias. No sé por qué la compañera Rosario está tan empeñada en comparar a Nicaragua con Irán. Allá no le dejarían hacer la hora del chingaste. Ya no digamos ser vicepresidenta. La hora del chingaste con la compañera Rosario. Amanecimos en 18 de mayo. Estamos anocheciendo en 18 de mayo. Está clara de la fecha. Eso merece la Orden Sandino. Todos los países en el mundo tienen sus héroes, sus próceres, pero este país del centro de América. Ni el chal quiere estar cerca de ella. Enfrentado siempre a la codicia. Sabemos que ser dignos, eso es lo propio. Es lo que debemos hacer y lo hacemos. Aquí tenemos una foto del comandante Ortega siendo digno con un predicador imperialista para que le diera buenas referencias de él a el presidente Donald Trump. Y aquí tenemos a Daniel Ortega siendo digno con un funcionario iraní para sacarle la promesa de que le termine de construir la fallida refinería El Supremo Sueño de Bolívar. Siempre más allá. Y por más allá, quiere decir acosar aún más a la Iglesia Católica. No permitiré que la policía invada mi círculo privado familiar. Esta semana arreció la persecución de la dictadura en contra de la Iglesia. Además de mantener sitiada la parroquia del sacerdote Jarvin Padilla en Masaya, el acoso policial contra Monseñor Rolando Álvarez se intensificó durante una visita a Managua. Monseñor Álvarez se resguardó en la Iglesia de las Colinas en Managua para ayunar en demanda a el cese de la represión. El Jefe Supremo de la Policía Nacional respondió ordenando un cerco policial en los alrededores del templo. Pero, ¿por qué? Pues, porque no hay nada más peligroso para una dictadura que un hombre pacífico de buena voluntad que dice basta ya. La compañera Rosario aprendió de la experiencia del Imperio Romano. Aquí voy a estar hasta que Dios nos indique lo contrario. Y al pueblo, ánimo, esperanza. La debemos de mantener en una nueva Nicaragua, en una nueva sociedad. Y recuerden que en la batalla espiritual contra Satanás siempre vence a Jesucristo. Y eso ya sucedió una vez. Hermosos estos días. Qué intensos estos días. Llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario. En un país, en una patria como la nuestra y con un pueblo como el nuestro, es imposible olvidar de dónde venimos, qué somos. ¿Criminales de lesa humanidad? Por tantos conflictos generados, creados, por los imperios, que son el mal, que son satánicos, que son perversos, que son diabólicos. Ella cree que está hablando de los Estados Unidos, pero en realidad se está proyectando. Gracias compañeros, compañeras, un abrazo a todos. Exigimos la liberación del padre Manuel Salvador García, Marta Candelaria Rivas y los más de 180 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen, así como la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte, desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. ¡Gracias!